de tema. Luego de que el área metropolitana diera vía libre a la construcción del tramo 2B del Metropolis en Envigado, lo que recordemos implica la tala de 133 árboles en el llamado túnel verde, colectivos ambientalistas se reúnen a esta hora para rechazar la decisión. Santiago Noreño, usted tiene todos los detalles. Adelante. Laura y televidentes, muy buenas tardes, pues con un plantón de manera pacífica en la avenida del poblado, específicamente en uno de los sectores por donde transitará el tramo 2B del Metropolis. Un grupo de ambientalistas se han citado para protestar en rechazo a la reciente decisión del área metropolitana de dar vía libre a la tala de más de 100 árboles y facilitar la instalación de esta ruta del sistema de transporte público. Los manifestantes rechazaron, están rechazando esta decisión, pues consideran que el impacto ambiental va a afectar significativamente esta zona del Valle de Urra, especialmente a la flora y la fauna. Este corredor biológico ha sido representativo en Envigado durante los años que yo he estado aquí. Le dan sombra no solamente a la gente, inclusive la gente cuando vienen los mismos carros, los ve uno que son buscando la sombrita ahí al pie del semáforo. Entonces, ¿cómo van a negar eso? Van a hacer un daño ambiental para ir solamente desde aquí hasta la Huacatala, de qué les sirve ese transporte a la gente en Envigado. Más es los intereses que hay ahí en las licitaciones. Todas las riquezas que representan maizajística, cultural y el daño en cuanto a valoración ambiental, no se le permitió hacer una cuantificación monetaria de todo el daño que se iba a causar. Luego de pasar por algunos procesos legales, el área metropolitana se pronunció frente a esta decisión y enfatizó que esta medida se toma luego de pasar por algunos filtros que garantizaban, que están garantizando también la estabilidad ambiental en esta zona del área metropolitana. Vamos a tener una reposición de 280 árboles, aproximadamente de 69 especies, lo cual para nosotros implica que si bien el proyecto tiene impactos ambientales positivos y negativos, vamos a potenciar mucho el recurso florístico de la zona, donde se van también a fortalecer algunas de las redes ecológicas existentes. Han sido varios recursos de apelación que han impuesto los diferentes grupos ambientalistas, quienes anunciaron que próximamente se vendrán más diligencias de estas características. Por el momento, esta es toda la información que tenemos. Sigan ustedes con más en Noticias Telemedellín, siempre con vos. Santiago.